Con Sofía vamos a seguir contando los de las repercusiones a partir del anuncio del propio gobierno. Sofía. Y lo último que acaba de suceder es una reunión. La primera reunión entre el gobernador y también el resto de miembros de la cúpula más directa vinculada con el mandatario provincial y en este caso fue con la iglesia católica, con pastores evangélicos como así también con el rabino Fabián Seidenberg. Es decir, fueron convocados los referentes de distintas religiones de nuestra provincia. La reunión, como vemos en imágenes, se desarrolló esta tarde en el cuarto piso de Casa de Gobierno y con quien hablamos es con el vocero del Asobispado de Mendoza, con el padre Marcelo de Benedictis y nos decía hace instantes nada más lo siguiente. Si el gobernador se comprometió firmemente a lo que había afirmado, de no reglamentar, de no avanzar si no hay consenso social y que nosotros expresamos como iglesia, que creemos que el camino para ir adelante en el mismo espíritu que lo hemos venido diciendo a legisladores, al mismo gobernador ahora con los pasos que se han dado, es derogar esta ley 9209 y darle lugar nuevamente a la 7722. Y ahí comenzar un diálogo, comenzar todo lo que venga a un bien, pero escuchándonos todos, aportando todos para el bien de Mendoza. Hace minutos nada más conseguíamos con el cura de Benedictis para conocer cuál es la visión de la iglesia, una visión que ya ha sido dada a conocer a través de múltiples documentos, la iglesia católica insistió en la derogación de la ley que modifica la 7722. ¿Qué dicen desde, insistimos, en este paño vamos a escuchar creemos todos los sectores o los que mayor volumen de voz tienen? ¿Y el sector empresario qué dice? Bueno, nosotros a quien vamos a escuchar a continuación es justamente a quien representa a la Cámara de Servicios Mineros y por otro lado la Unión Industrial de Mendoza. Ambos, de alguna manera, recalcan este cambio en la actitud del gobernador, esta apertura al diálogo que llega, afirma, luego de que ya fue sancionada la ley. Los escuchamos. En principio me parece que las leyes se hacen, se sancionan y se promocionan para ser cumplidas. No puede un movimiento de presión, un factor de presión mediante redes sociales o mediante la forma que sea, no pacífico, como se probó en la legislatura, sitiada la legislatura durante 5 o 4 o 5 horas, torcer la voluntad, tratar de torcer la voluntad a las instituciones de la República Argentina. Me parece una barbaridad. Creemos que aquí hay sectores a los cuales hay que explicarle correctamente cuál es el contenido de la ley. Hay mucha gente que se opone a la ley, ni siquiera la ha leído. Hay sectores que se oponen porque no quieren a la minería, por cuestiones ideológicas, por cuestiones que no les gusta de principios. Y bueno, a esos sectores seguramente les caerá el peso de la democracia. Si entendemos que es una buena decisión que ha tomado el gobernador, la vamos a apoyar y esperemos que prontamente tengamos una reglamentación de esta nueva ley. Bueno, allí los escuchábamos, ¿no? Por un lado, esta situación respecto de que hacen hincapié en que ya fue sancionada con fuerza de ley el pasado viernes, lo dábamos cuenta, en Cámara de Diputadas, Cámara de Senadores. Por otro lado, bueno, esperando cómo avanza este diálogo, pero ellos confirman en que esto ya es ley. Esa es la postura que nos transmitían desde la Cámara de Servicios Mineros, como así también de la Unión Industrial de Mendoza. Tenemos más voces, tenemos más repercusiones, como por ejemplo, de precisamente los legisladores, es decir, quienes la semana pasada votaron a favor y en contra. Mayoritariamente, claro, está a favor, por eso es que se reformó. Estamos muy preocupados, el gobernador en cinco minutos trató a los viñateros de derrochar agua, a la iglesia de Metida, al pueblo que vino a reclamarle de violento y bruto, a los demás políticos que echaban para atrás, es decir, al arco de la partidocracia, a obligarnos a un diálogo después de condiciones que no podemos aceptar el diálogo. Creo que el gobernador ha llamado al diálogo, que los mendocinos tenemos que aportar a ese diálogo, que ese diálogo tiene que ser un diálogo constructivo en pos de mejorar la matriz productiva de Mendoza, teniendo en cuenta las opiniones técnicas, las científicas y respetando lo que siempre se dijo, que era la licencia social en aquellos lugares donde se puede desarrollar la minería. Para nosotros implica reconocer que tenemos razón, que quienes cuidamos la ley 7722, tenemos razón y que en todo caso lo que tiene que hacer ahora el gobierno provincial es ir por la derogación de la ley 9209. A ver, ¿a quiénes escuchábamos? Maile Rodríguez, que es del FIT, justamente de la parte de la Cámara de Diputados, presidenta del bloque de diputados. Es diputada por el Frente Izquierda de los Trabajadores que votó en contra de la reforma de la 7722. Efectivamente, también escuchábamos a Marcelo Romano, de protectora, con posición en contra también de la reforma. Y por otro lado, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados por la Unión Cívica Radical, y él votó a favor de la normativa. Esas eran las voces que recopilábamos esta tarde en relación precisamente con lo que fue la sanción la semana pasada y ahora esta novedad vinculada con el mandatario provincial y con cómo seguir adelante. Sofi, desde las asambleas defensoras de los derechos medioambientales, desde el agua pura y demás, es como que no les alcanzó la decisión de... No es como, no les alcanza en apariencia y por lo que han manifestado públicamente esta decisión de postergar o suspender, dejar en suspenso la reglamentación. Desde ya, ellos insisten con que sea derogada esta reforma y con mantener en pie la 7722. Los escuchamos. Es absolutamente desproporcional lo que dijo el gobernador de Crea Puente de Trabajo. Es más, yo le voy a decir algo. Es decir, si hubiesen atendido a la producción primaria de Mendoza, tanto en el sector hortícola como frutícola, hoy, hoy, hoy habría un millón y medio más de puestos de trabajo en plena temporada en la fruticultura que la dejaron caer durante 17 años. Promoción en la economía que ya está hecha y vamos a generar mucho más puestos de trabajo que la minería y no vamos a contaminar. Entonces, si el gobernador Rodolfo Suárez quiere establecer realmente, francamente, es honesto con los mendocinos, que mande un proyecto de ley de un solo artículo. Se deroga la ley 9.209. A la otra semana, que nos llame a dialogar, que nos llame a debatir, que veamos qué más se puede hacer. Nosotros sentimos que nos están engañando y cualquier diálogo, cualquier mesa de diálogo a futuro tiene que tener la primera condición que es la verdad. Yo no me puedo sentar con alguien que me violenta, que me insulta y que me miente porque inmediatamente se rompe el diálogo. Dudamos mucho de que haya una apertura al diálogo porque el gobernador Suárez comenzó su conferencia de prensa acusando de fanáticos, de violentos, de no dar la cara, de no dar el nombre a las personas, a las miles, miles y miles de personas que se han estado manifestando durante estos días, durante semanas, pero también durante años. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y un vasto sector científico, técnico y político está abierto a discutir, está abierto a intercambiar pareceres. La verdad es que no ha cambiado nada el asunto porque la ley, la modificación de la 7722 sigue vigente y la gente tiene súper claro que lo que nosotros estamos pidiendo es la derogación de esa ley y que nuevamente rescatar la 7722. Fue muy penoso su conferencia de prensa porque no se le puede decir a un pueblo que está defendiendo nada más y nada menos que el agua que está desinformado, que somos violentos y una serie de descalificaciones que no corresponden. Volví con Sofi, Dire, porque escuchábamos, vamos a ir enumerando cada una de las personas que daban a conocer su opinión o la opinión de las instituciones que representan. En primer lugar lo escuchábamos a Mario Leiva de la Sociedad Rural del Valle Duco, ¿es así? Sí, efectivamente, luego Daniel Funes de Autoconvocados por parte de la Asamblea Popular del Agua y también un doctor en Ciencias Sociales, Gabriel Lisenberg y por otro lado también en última instancia Teresita Camposano de la Asamblea del Árbol. Eran quienes estaban obviamente manifestando su postura en contra de lo que fue esta sanción la semana pasada y que mantienen latente el pedido de que se dé marcha atrás. Que se drogue definitivamente. Gracias Sofía. Gracias Sofía.